Bueno, ahora sí, vamos a comenzar Bueno muchachos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en un unboxing y las primeras impresiones de un par que realmente no es muy necesario en este canal No es un par que si no lo suba me vaya a morir Pero yo considero que es un par bastante interesante sobre todo por el precio y por la calidad que nos ofrece Así que dicho todo esto, comencemos Antes de comenzar muchachos, comentarles de micasino.com, una plataforma online de apuestas deportivas Y se las recomiendo sobre todo porque sé que ustedes saben de fútbol, yo sé de fútbol Y sobre todo que sé que muchos me dirán, Brian, es la tercera o cuarta vez que nos vienes recomendando esta página Y yo siempre digo, cuando algo es bueno hay que recomendarlo, hay que pasar la voz Y en esta ocasión me parece que esta plataforma está a la altura Realmente es muy sencillo poder registrarse, les voy a estar dejando en la parte de la descripción el link Denle click y van a tener que dar un formulario con sus datos Cosa que cualquiera puede ser, para crearte Facebook tienes que rellenar tus datos De igual manera lo haces en micasino.com Con la excepción de que ahí tienes la opción de poner este código de amor al fútbol Para que puedas duplicar tu primer depósito Es decir, que si pones un ejemplo 5 soles, bueno ya tienes 10 Y algo es algo muchachos Con esos 10 soles puedes empezar y ganar muchísimo pero muchísimo más dinero Con lo que sabes de fútbol Así que dicho todo esto, ahora sí comencemos con el video Vamos a empezar con lo que es este unboxing muchachos Que realmente como les digo, no lo estamos haciendo en donde suelo hacerlo siempre Porque no es un par que me entusiasme demasiado Normalmente los pares que yo me prenden, me ponen cachondo hermoso Son los pares Turf Este no es un Turf, con eso ya les dije todo Incluso en la miniatura ya lo habrán visto No sé por qué me pongo tan misterioso Vamos a ver lo que son estas Copa Pure 2 en su versión .3 FG La caja, la típica de toda la vida La que te dan en la versión .1, .2, .3, .4 En todas las malditas versiones de Adidas Y por acá tenemos el par Que de hecho es el mismo color Que tenemos en la versión TF también Es un par bastante, bastante bonito Me gusta bastante el color que tiene Como desborda con la luz Ahí el brillito Me gusta bastante Por eso de hecho también compré la versión Turf en este color Y sobre todo que quiero ver Realmente si mantenemos la calidad de la versión Turf Tal cual en la versión FG Hasta el momento me parece que sí Sobre todo lo único que está cambiando Es la suela, que pueden ver ahí Es una suela FG Que tiene unos tacos muy agresivos Cosa que a mí me gusta Los tacos agresivos a mí me ponen pero fatal Entonces me parece que ahí estamos bastante bien Como les menciono El packaging queda bastante corto En la cajita de toda la perra vida Pueden verlo ahí O sea, nada de especial Lo vamos a dejar por un lado Y vamos a concentrarnos en lo que son estas botas Como les digo El día de hoy son primeras impresiones No les voy a hablar de materiales De review De nada Vamos a ver Qué es lo que puede traer este par Que a mí hasta el momento Me parece que es exactamente la misma cosa Que su versión Turf Pueden ver ahí las tres banditas Pueden ver el corte De lo que es la piel O sea, realmente es bastante, bastante igual La sección que cambia obviamente Pues la suela de toda la vida También tenemos los defectos Como puede ser el acabado interno Pueden ver ahí que el acabado interno es acolchado Pero es un acolchado no muy, muy bueno La piel me parece que sí se mantiene de la misma calidad Es una piel bastante suavecita Muy, muy blandita Por ahí lo pueden ver O sea, es una piel muy, muy Muy suavecita, blandita Y por ahí tenemos ese detalle de grabado Que lo que hace obviamente es darle un plus de grip Esto si no me equivoco Por acá pueden ver el nombre Que es Pure Touch La tecnología es la Pure Touch No sé si lo lleguen a ver ahí Pero es la tecnología Pure Touch En este caso la verdad me parece Que es un par Muy Igual que la versión Turf Consideraría que Por lo menos esta versión Cuesta un poquito más que la Turf La Turf ahorita la pueden conseguir en 200 soles Esta Está de aproximadamente 250 Que de igual manera es un excelente precio Porque la calidad en la versión Turf Ya la hemos probado Y eso es exactamente la misma Obviamente habrá que ver Cómo se desenvuelve En su terreno Que es el pasto natural Pero hasta el momento Me parece que es una bota Que puede valer mucho la pena No les digo ahorita Que valga la pena Les digo que es Un par que hay que tener en consideración Pero obviamente ya lo vamos a estar Viendo más a fondo Probando Y por lo menos en lo que es Colores Y comparándolo Bueno quizá un poquito Con la versión Turf Me parece que es bastante igual Y si es bastante igual La calidad debería ser la misma Y ustedes saben que la versión Turf Yo la recomendé muchísimo Incluso falta subir todavía la Playtest La verdad Bastante satisfecho con la compra La verdad como les digo No me ha costado demasiado caro 250 me parece que es un precio correcto Pero ya habrá que ver Cómo se va desenvolviendo en campo ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les gustó este par? ¿No les gustó? A mí la verdad Me genera bastante expectativas De ver cómo funciona En un paso natural Pero bueno muchachos Espero que el video les haya gustado Si les gustó Me pueden dejar su like Suscribirse Somos Amor del Fútbol Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense Bye bye Chau 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 Chau